De dinero, drogas y mujeres, fuma pa' que hueles, suben los niveles, dime con quien te juntas y se diré quien eres, aquí mi verso mueres, aquí no te perdonas, los perros sienten rabia cuando las perras me nombran, estas penas ni con el gol se borran, corran, los de mi banda si adoran, de nada no es para mi, como tan loco, yo quiero tomar y fumar, justo no podrás tu parado, quien está en freestyle, en la santa vaya sobredad, yo mi madre voy a cambiar tu motherfuckers, Tengo el estilo más criminal, y mi cabina en la cabina, represento a mi loco de la esquina, no te combina, tiene de mi hierba la vecina, medicina, siempre tengo, nunca se termina fumando por Venezuela, por Colombia y Argentina, yo no me quiero bajar, fuma fuma, fuma, quiero fumar y volar, fuma fuma, monta por otro lugar, fuma fuma, nadie nos podrá fumar, fuma fuma, 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 quiero fumar y volar, fuma fuma, 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 fuma ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un pinche río para mi canal de Kaksesende Estoy pensando en el ayer, pienso en mis días oscuros Pienso en la soledad, me ayuda rompiendo muros Voy tan cerca, tanto que escucho tus murmullos Los lobos aullarán cuando escuchen los preludios Soy el bien, soy el mal, es tu estado natural Con una mente fatal, me convierto en animal Tengo un cáncer que es metal, mi rimas haces dañar ¿Tú quién eres familiar? Algo que es espiritual Yo lo canto, sencillamente abrió con ritmo Sube el volumen, veas como surge un sismo Se mueve tu cabeza, inconsciente de ti mismo Hoy tocó explicar bienvenidos al realismo Vivimos entre drogas, entre locas personas Buscando los valores que tú solo abandonas Está caliente la zona, gente que no perdona Si no lo haces tú, que en verdad se evoluciona No hay locos a mi carnal y hay falta de clases que se cae Yo está caliente la zona, la zona no perdona ¡No hay locos a mi carnal y vitaminas que se cae! lo reparto, filosofía con gran, en un momento exacto, se trata de lealtad, de tener conciencia pura, pero en tu realidad la esencia será segura, si no sabes lo que haces, te aseguro que no dura, y si dura, no asegura que tu ideología perdura, confirmo, estoy al borde del abismo, siguiendo la luz que me lleva a ser el mismo, lo firmo, víctima de egocentrismo, conozco los poderes de tu materialismo dello, 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 delloo, dello, dello. Uую uuuhuuhu, bravo y quería abrirla, vete. Muchas gracias, Spendling. ¿Cómo bien la banda? cis Lo ando pasando? danger hoy están muchos personajes aquí presentes muchos amigos míos de ahora méxico saludos a mi carnal Héctor para él y para toda la banda para el frío, para el padrino que está presente para la clica para mi carnalillo ¿se queda carnal? ¡sasta luego! y arriba el equipo mexicano cabrones topo de la mano en el aire arriba de la mano, arriba de la mano 10 doblecas en los platos desde Guanajuato una música en la calle acá de las venas, hasta la madre con mis canales para criminales perros salió para todos los barrios presentes no te imaginas lo que siento mejor de por las penas te llevo en mi pensamiento es un sentimiento un amor al movimiento siempre camino acento y pies en el pavimento de veras que no miento como es verdadero yo también batallé yo también empecé de cero marihuana en el viento nunca me desespero caminando incompleto voy por todo el mundo entero en esta carretera no llega que no se acuerda sin dinero en la cartera entra más duro a la guerra mi mercancel no hay afuera mi fábrica no se cierra mi corazón acelera estaría contigo si pudiera veinticuatrocientes todos los pies de las demás buscándome una solución para cada problema esta soledad está dañando mi sistema describo un poema mientras mi gallo se quema caminaré por donde empecé haciéndolo sin saber que podría ser la manera de poder ganar y perder para ahora ya lo regresé para ahora ya lo regresé a lo que no puedo ver que en la noche caminaré por donde empecé haciéndolo sin saber que podría ser la manera de poder ganar y perder para ahora ya lo regresé a lo que no puedo ver porque es esto que relajo a veces arriba, a veces abajo piénsale otro trajo la chota pa'l carajo sin atajo a faltación en la cita me trajo sabes de qué hacer lo que volvería a mi trabajo si regla todo me lo quito todo no importa todo lo que estoy se lo cuento a mi libreta mi combo y suelta límita que se inyecta me he quitado mi voz bailando por la valleta 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 por mi corazón y la certeza de que ya no quiero volver a quitar la pobreza y que mejor resta pa' lo que implican fiesta que somos la fiesta de se romper la mesa haciéndolo sin saber que podría ser la manera de poder ganar y perder para abrazar los redes a los que no puedo ver en la noche caminarte por donde empecé haciéndolo sin saber que podría ser la manera de poder ganar y perder para abrazar lo regrese a los que no puedo ver Oh la 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 Oh la 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 Oh na 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 Cótica de barrio Oh la na na Oh na 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 Oh na 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 Y arriba las vegas cabrones Y arriba México Ahorita se las firmo Muchas gracias a toda la raza que está presente Ahora me emocioné un millón Música de barrio, gracias a las hermanas Para que vayan a escuchar el disco de socios A mi carnal fuera Para mi tú eres la única como esta lírica Así como la luna, el sol y la música única